Que hubo mi hija de YouTube y bueno, esta vez vamos a hacer el final del juego. Eh, hablé con él, con Isgramov, y me dijo que me llevara tres guerreros que estaban esperando por mí. Vamos a esperar a ver. Ellos quedaron un tremendo atrapado. Eh, ¿por qué aludí? ¿Con un lejos aquí? O sea, aludí este... Has viajado muy lejos, con grandes vicisitudes, para probar las delicias de su vida. Alwin nos tiene aquí con lo de la niebla, nos puede... ¡Al fin! Sellaremos la muerte de Alwin. Di las palabras y nuestro corazón se elevará. ¿Buscas comida y cánticos sin fin? ¿Pereas, bebida, camaradería y paparradería? Aquí te sentirás justo, y tu alma encontrará calidad. La niebla de Alwin es más que una trampa. Su sombría oscuridad es su escudo y su mano. Mi corazón ha ardido durante cien vidas. Pero con las cuatro voces unidas y nuestro coraje combinado, podremos expulsar la niebla y hacer que dé la cara y combata. Cállate. Aldwin huyó de nosotros hace mucho tiempo. Hoy nos tomaremos nuestra cumplida venganza. Debemos dispersar su niebla gritando a la vez, y luego desembainaremos nuestras hojas para entablar un combate desesperado contra nuestro enemigo de Alwin. Bueno, sí. A la batalla, mis amigos. El campo se tumbará con el clamor de la guerra, y nuestra voluntad nunca flaqueará. ¿Qué hará? Skyrim, también conocida como el viejo reino, o la batalla. Fue la primera región tempranada por los humanos. Cuando no era la provincia del Tempo. Bueno, este, si yo este ya es la parte final del juego, de verdad que este es un juegazo de Skyrim, es uno de los mejores juegos que hay. Eh, pero como tengo bastantes juegos instalados, tomé la decisión de terminarlo. Este, bueno, vamos a buscar a... 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 Yudin, y... después me pongo a hablar con Terini. ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Ay! 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 Ok, llegamos aquí. ¿Qué tiene que decir? No podemos luchar contra el enemigo en esta niebla. Despejar cielos. Combinad nuestros gritos. Vamos a buscar despejar cielo. Despejar cielo, grito. Despejar cielo, grito. Vamos a ver qué cuya tengo. A ver si tengo el de despejar. Esperar los gritos un 100% más rápido. Altuendo completo de Talos. 20%. El tiempo de entregrito de su deducción. Alduin se ocultará en esta oscura niebla. Bien, bien. Vamos a hacer limpieza aquí. Vamos a hacer limpieza aquí, pues. No hay escapatoria. El valor no sirve de nada. Ajá, ajá. Está rentando. Vamos a guardar aquí. Guardamos. Vamos. Vamos a calar el azote de dragón. Cuando un freak tapa de la tormenta con su salvaje grito me envió aquí, mi único pesar fue por la bella Elisith y su desconsolado llanto. Quiero que el estado se muere. Un espíritu agarrado. ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! Vamos a grabar aquí porque siento que voy a morir. Ya le voy a decir por qué estoy bajando. No estoy haciendo nada de pelear. Uy, me mataron. Me voy a cortar aquí para poder cargar la partida. ¡Ursul! 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 Me mataron. ¡Ursul! 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 Unión de curación definitiva. Bien. ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Nosotanta! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Está en un momento! ¡Está en un momento, pero no! ¡Está en un momento de desechar a la mano! ¡Está en un momento! Hoy muere el morador del mundo Y el enemigo de la superamión Si no me falta Si no me falta Si no me falta Le bajé, le bajé bastante, le bajé bastante Pero eso es lo que tengo que saber ya no se le acabó el encantamiento. Ah, son tebras, ¿no? Viene la de sur, vamos a cargar esto. ¿Qué pasó? Ah, es más pesado con lo que te dan, ¿eh? Ah, es más pesado con lo que te dan, ¿eh? Vale, volvemos a guardar. ¡Uzul! No, Juan, qué ruego. ¿Cómo lo estamos en el camino? ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez, al menos, irá existiendo Griglos Lim. Y, como me dijiste una vez, el siguiente mundo tendrá que apañársela solo. Ni siquiera yo puedo ver más allá del fin de los tiempos. Pero me olvido de mí mismo. No, Krosis, Solos Midfallon, la melancolía es una trampa en la que los Dova caemos con facilidad. Acabas de alcanzar una gran victoria, Sarroth Conkra. Una victoria que pervivirá en todas las eras de este mundo para todos aquellos que puedan verla. Disfruta de tu triunfo, Dova King. Esto no será lo último que escribas en las corrientes del tiempo. Corán, me siento más joven de lo que es de muchas eras. Bueno, me imagino que él le habrá quedado... Me imagino que él le habrá quedado con los jefos. Bueno, señores, creo que hoy es el final puede que aún se inclinen ante la base. La rebelión del discurso. Yo me imagino que él le habrá quedado con los jefos. Buena suerte en tu camino, Dova King. Bueno, pues, me largo. Tú también, viejo, el carajo. Y pórtate mal para que tú vayas todavía con la azote de dragón. Te voy a... Sonó por ahí. Bueno, uh... Voy a dar a los jefos. Deseo el camino. Le deseo al anciano suerte en su misión. Pero dudo que muchos quieran cambiar el señorillo de Alduin por la tiranía del camino de la voz de Parthurnax. Por lo que a mí respecta, has demostrado tu dominio con creces. Zuri, Dova King, reconozco con justo el poder de tu Zuu. Zuu, Otapi. Y... Llámame cuando me necesites y vendré si me es posible. Bueno, no era la opción de usar. Me pareció ir a hablar con él, pero no, 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 no. Ya se fueron todos los dragones. Bueno, por lo que escuché, Patronx, como que es peor que Alduin. Pero bueno, aquí estamos nosotros, el sangre de dragón, para acabar con Patronx. Bueno, señores, esto es todo. Este, ya aquí termina el juego. Claro, les explico algo. A pesar de que ya yo hice todo, todo, casi todas las misiones. Ya voy a bajar un poquito de volumen porque creo que no se me está escuchando. Porque escucho la música muy alta. El sistema es aquí. Trolles, ayudas, migración, sonido. Todo, todo alto. Los efectos son los que no me están dejando. Ok. Bueno, este... Vamos a guardarlo aquí. Una garganta del mundo. Ok, lo que le iba a comentar. El juego. Claro, aquí el juego, supuestamente, ya este es el final del juego. Ok, lo que es la parte principal del juego. Lo que es la historia principal del juego. Aquí termina todo. Ok. Esto, quedan piedras sin remover. Te voy a conseguir las 24 piedras esas. El juego, varios, nada más me quedó esto. Y unas que otras misiones secundarias. Me quedaron como unas 5 misiones secundarias. Que tenía que hacer, ¿verdad? Pero yo tomé la decisión de irme ya al final. Porque nada más lo que me faltaba era hacer el caído. Y después del caído ya lo demás es totalmente fácil. Estas son todas las misiones que yo he hecho. Aquí entre misiones secundarias. Las primarias, las principales. Este, objetivos varios. Muchas cosas. De verdad que el juego es, me unía a la capa de las tormentas. Me unía al gremio de ladrones. Que fue lo mejor que pude haber hecho. Porque tuve bastante experiencia en lo que era el robo y todas estas cosas. Este, bueno. Aquí está. Todas estas misiones ya yo las hice. Ya están terminadas. O sea, casi que me terminó el juego. Pero, algo que tiene este juego. Que así tú hayas terminado el juego. O sea, tú hayas terminado todo. Tú puedes, este, seguir jugándolo. O sea, puedes, como decir libre, pues. Puedes, este, bueno. Hacer las otras misiones que te faltan secundarias. Y ya haber matado la, o sea, haber terminado ya con la principal. Este, lo que sí le digo es que, bueno. Si tienen algún tipo de duda o algo sobre el juego. Me pueden seguir preguntando. Yo solamente hice, hice, fue videos. De los más importantes. Si se meten en mi canal. En la lista de lo que es la parte de Skyrim. Este, hay unos 20 o algo un poco más de 20 videos. Donde yo hago son videos. De 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A unos hasta de media hora. Donde coloco las misiones de Aédrica. Donde hago los encantamientos. O sea, más que todo las partes clave. No hice un let's play o un gameplay. O como le quieran decir. Del Skyrim. Porque es súper largo. Este juego lo, 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 lo instalé cuando salió. ¿Verdad? Y, lo instalé cuando salió. Y, este. Lo estoy terminando ahorita. Estamos a la fecha de. Eh. Lo estoy diciendo es que es 6 de marzo del 2012. Claro, no, no soy una persona que juega todos los días. Pero, igualito. Oye, duraba muchas horas con Skyrim. Eso sí se lo puedo asegurar. Este. Otra cosa que le iba a comentar sobre este juego. Bueno. Eh. Vamos a esperar que salga el otro. El siguiente. Me imagino que tendrán algo que ver con Patron. Acuérdense que Olium. Tiene muchas cosas que ver con esto. Más que todo lo que es la. Los genanos. La. Las. Misiones estas de los cuchillas. Eh. No sé si ustedes se han dado cuenta que. Es como que la continuación de Olium. Este. Yo me imagino que la siguiente parte que viene. Va a ser también la continuación de esta historia principal. Aquí tengo la oportunidad si quiero de matarlo. Míralo allá. A Patron. Si quiero lo mato. Muchas personas lo hicieron. Lo mataron. Este. Cuando comenzó el juego. O sea, cuando. Están. Lo puedes matar. Lo puedes dejar vivo. Pero yo lo quería dejar vivo para ver que pasaba. Y bueno. Y esto fue lo que pasó. Bueno. Eh. Vamos a ver. Otra cosa es que le iba a comentar. No vamos a salir ya de aquí. Vámonos a la casa de aquí en Ventalia. Bueno. Ya estamos aquí en Ventalia. Este. Bueno. Lo que le iba a decir era. Eh. Si necesitan algún tipo de información. O algo que los ayude. Ustedes me dicen. Este. No tengo problemas en ayudarlo. Lo verdad. Eh. Mira. ¿Quién apareció? Acá la encerrada ya adentro. Vente. Este. Bien. Ok. Eh. Bueno. Si necesitan algún ayuda. Ustedes me escriben igual. Este. Yo me quedé. O sea. Me quedó el conocimiento de todas las misiones que hice. Cómo pasarla. Qué utilizar. Cuando vayan a enfrentar a Halloween. Que tengan siempre el desgarro de dragón. Hay muchos gritos buenos. De verdad. Hay muchos gritos buenos que yo utilicé. Por lo menos este. El grito este. Que es. Buenísimo. Para cuando tú estás pidiendo en campo abierto. Verdad. Que se llama. Invocación de tormenta. Yo les recomiendo. Cuando invoquen la tormenta. No tengan a su compañero. ¿Por qué? Porque ella también puede morir con lo de la tormenta. Porque caen rayos. Y le caen rayos a los enemigos. Es. Uno de los mejores gritos que yo he tenido aquí. Eh. El otro es el alito de escarcha. El alito de fuego. Son los mejores. De verdad. Despejar los cielos. Lo van a utilizar en la final. Y el de desgarro de dragón. Es el que hay que lanzarle a. A Aluín. Para poder. Este. Vencerlo. Que es este. Desgarro de dragón. Ok. Ahorita recibí dos. Que era invocar. Llamar al valor. Me imagino que. Que llamas a un compañero de. De. De los que estaban ahí. Cuando peleaste. Y. Este. El otro era. Invocar dragón. Me imagino que es este. Que puedo llamar al bicho este. Que me ayudó a llegar. Hasta donde estaba Aluín. Ese fue el dragón que atrapamos ahí. En Cuenca del dragón. Bueno señores. Esto es todo. Este. Yo. Pude a poner. Hola mi amor. De vuelta de una aventura. Imagina. Si. Me casé con la más fea. Eeeh. Esto es todo. Yo lo. Yo los voy a dejar. Los voy a dejar el juego. Instalado. Este. Por si. Como puedo. Me comentaron que puedo seguir jugándolo. O sea. Lo puedo seguir jugando. Libre. Este. Y bueno. Más nada. Otro juego que muere. Que ya se finalizó. Bueno. Que estén bien. Chao. Y. Nos estamos viendo. Forte sí. Forte sí.